¡Lo logramos! ¡Tú lo lograste! Weaver lo hizo. Jamás había visto algo así. ¿Cómo te anticipaste a ellos? Ha tenido a una horda casi pegada a usted. Realmente hace que la adrenalina fluya. Quizá el coronel esté bien. Quizá podamos ganar esta guerra. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fue? Lo siento, teniente. ¡Ay, mierda! No funcionó. Lo siento, teniente. Ya no tiene trabajo. Claro que funcionó. ¿Sí? Debiste estar ahí, amigo. Los destrozamos. ¡Ay, mierda! Celebremos esta noche. En el comedor. De acuerdo. Parece que alguien obtendrá un ascenso. ¿Ey, amigo, vienes? Ah, ¿sabes qué? Creo que los voy a alcanzar. Tengo que hacer una cosa primero. Bien, ocúpate de eso. Es lo último. Por favor, no rompan nada. Algunas de estas cosas son... irreemplazables. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la teniente? Cabo St. John. Lo siento, señor. Está bien, hijo. Todo el personal esencial de investigación fue trasladado. ¿Trasladado? ¿A dónde? ¿Por qué tengo que entregar estos suministros que ella pidió? Entiendo. Hubo... Hubo... Ven conmigo. Por favor. Gracias. Lo siento, órdenes del coronel. Matt, no puedes hacer esto. No me puedes tener aquí encerrada. Descansa, capitán. El señor le dijo a Noé, Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres... el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Matt, ¿de qué estás hablando? Lo siento, teniente. No puedes. Coronel, espera. Oye. Está bien. Está bien. Señora, tengo... los suministros que solicitó. Vamos. Sígueme. Tengo un nuevo proyecto. Desarrollo un veneno. Escucha. Cuando lo tomes, tiene que ser con cuidado. Si no, podría matarte. Entendido. Voy a sacarte de aquí. Gracias. Sí, señora. ¡Sengjón! ¡Habla! Nada 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 nada. No, nunca antes. No, nunca antes. Inclu 그만. No, nunca antes. No, nunca, antes. El coronel pidió verte. Lo encontrarás en su habitación dentro del arca. ¿Su habitación? Si entras por el campamento principal, hay un pasaje a la izquierda pasando la primera zona de almacenamiento. Bien. ¿Tiene idea de qué quiere? Algo sobre la lista de deberes. No lo hagas esperar, Cabo. No, señor. Tu nombre salió a flote para un próximo proyecto importante. No te metas en problemas y tal vez te asciendan en el futuro. Sí, señor. Cobra y fuera. ¿Un proyecto importante? ¿Qué proyecto? Gracias. Gracias. Gracias.